Hoy os traigo otra ficha muy interesante, en este caso es del pez cuchillo cristal, la hegemania viristens de la familia de los esternopígidos. Se le conoce como pez cuchillo cristal, como he dicho, o pez cuchillo verde, en Sudamérica se conoce como pez cuchillo ratón o chucho de agua, o pez cuchillo transparente, aunque no es bien bien transparente. Fue descubierto por Valencianets en 1849, lo localizamos en Sudamérica y tiene una distribución bastante amplia. Desde Perú, Colombia, Venezuela, hasta Argentina. Normalmente se encuentra en el río Magdalena, en el Orinoco y en el río de la Plata, y habita en pantanos, en lagos y en pequeños riachuelos sin demasiada corriente. La temperatura, como es amplia la distribución, entre 18 y 28 grados, y suelen crecer hasta 45 centímetros en el caso de los machos. 20 en el caso de las hembras, por lo tanto un acuario específico de 500 litros como mínimo. Con arena fina, porque son peces demersales, y con múltiples escondites. Plantas flotantes, muchas raíces, mucha vegetación, muy buena filtración, aunque tiene que tener, podéis poner hojas de catapa en el fondo, porque le gusta también esconderse debajo de las hojas de catapa. Y grupos sociales amplios, es decir, comprar 10 individuos o más, porque suelen establecer relaciones intraspecíficas muy interesantes de comportamiento. pH ácido entre 5.5 y 7.0, GH entre 2 y 15, siendo GH recomendado entre 10. Es un depredador nocturno, es fácil de alimentar, casi come de todo, pero os agradecerá que lo alimentéis con comida congelada o comida viva. Tuifex, larva roja, misis, alevines, incluso puede llegar a comer, incluso podéis darle trozos de carne y pescado. El temperamento es muy interesante, como he dicho, es un pez nocturno tímido y gregario, y tiende a tener una estructura social donde hay ejemplares que son más dominantes, otros que son más sumisos, el macho tiene un harem de hembras, entre ellos son socialmente muy activos. Es un pez demersal, aunque lo podemos encontrar también en la zona media, vive bastante, vive unos 17 años más o menos. El acuariófilo tiene que tener una experiencia media, es un pez que se diferencia en los machos de la hembra por el tamaño, como he dicho, pero también porque el macho es más arqueado. Es un pez eléctrico, por lo tanto, usa la electricidad para comunicarse, para orientarse, incluso para cazar, y lo podemos encontrar en tienda entre los 6 euros y los 10 euros, más o menos. Aunque es bastante complejo también de encontrar este tipo de pez en tienda, encontramos otros peces cuchillo. Gracias. Gracias.